Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos Nasser Alatia admite que el reglamento de este 2022 hizo su vida más fácil y bueno, como sabemos el piloto Qatari se mostró bastante cómodo por cómo se está desarrollando esta versión del Rally Dakar de este 2022 y cargó contra el madrileño Carlos Sainz Senior luego de las quejas del equipo Audi, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos esta versión 2022 del Rally Dakar está resultando bastante cómoda para el Catarina Ser Alatia, como sabemos Alatia va camino a alzarse con su cuarto Touareg en una edición que más allá de su excelso nivel está siendo completamente plácido luego de evitar los problemas de navegación durante el primer día de fuego real gracias al buen avance de su copiloto Matthew Vommel, el del equipo Toyota Gazoo Racing consiguió medio Rally y se está encargando de sentenciar la competición desde aquel entonces y bueno, únicamente el galo Sebastián Loeb pudo aguantarle el tirón en un principio pero los problemas y la rapidez del piloto de 51 años de edad no dejaron al francés acercarse bueno, así luego de comenzar la segunda semana y pasadas siete etapas Alatia es el líder indiscutible de esta versión del Rally Dakar con 44 minutos y 59 segundos sobre el 9S campeón del campeonato mundial de rally o sea el WRC mientras que el saudí Al-Rají ocupa la tercera plaza de la general a 53 minutos y 31 segundos el resto de los rivales se encuentran ya a más de una hora por lo que únicamente una catástrofe posible pero improbable podría privarle de la victoria final como sabemos el piloto Qatarí está bastante cómodo y se encargó de confirmarlo ante toda la prensa en unas declaraciones realizadas al medio Autosport Alatia se mostró tranquilo por todo lo que lo rodea de estar en una edición donde le favoreció el cambio de reglamento luego de unos últimos años bastante complicados la complicidad quiero decir con su copiloto y su buen hacer lo mantuvo completamente vivo y a la postre como principal favorito en el rally la suerte de que no le estén sucediendo ningún problema y estas fueron sus declaraciones señalando que la experiencia es un grado y que competir más allá del Dakar es una ventaja tanto para él y para su copiloto el mismísimo Bommel bueno no nos perdimos en la etapa 1 porque somos los mejores bueno esto bromeando obviamente estamos haciendo más que otros pilotos lo que solo vienen al Dakar y no es nuestro problema y Matthew es uno de los mejores copilotos en el mundo del cross country el año pasado tuvimos problemas en el décimo día perdimos 18 minutos y nos despedimos el triunfo a veces ocurre y necesitas trabajar y desarrollarte como piloto además del copiloto porque si estás siguiendo las marcas o a otro coche acabarás perdiéndote bueno con la nueva regla del Dakar los neumáticos y todo el coche están trabajando muy bien los últimos 6 o 7 años estábamos sufriendo un poco con los coches T1 bueno en comparación a los boogies y ahora estamos igualados esto hace mi vida más fácil es algo que quería desde hace tiempo si hubiéramos tenido esta tecnología comparada a la de ellos podríamos haber ganado el Dakar estos años bueno además Salatilla quiso hablar acerca de uno de sus principales rivales el español Orión de Madrid Carlos Sainz Senior de su nueva marca la automotriz de los cuatro anillos Audi y bueno como seamos el jefe del equipo alemán o sea Sven Quant decidió quejarse del roadblock entregado por la competencia luego de lo ocurrido en la primera jornada al considerar como otros participantes que el recorrido no había quedado completamente claro sin embargo el alemán decidió ir más allá y delizó que Nasser y su copiloto quizás sabían algo más referente a lo que podían contar con información privilegiada por parte tanto de la FIA como del ASO bueno preguntado por esto Alatilla fue tajante y cargó contra cada uno de sus rivales y bueno esto fue lo que él añadió Carlos siempre se queja es normal no es la primera vez siempre cuenta alguna historia y creo que necesita respetar a la organización porque oíamos que recibimos alguna ayuda lo siento por él y por Sven Quant pero no es justo decir que un piloto ha recibido ayuda a la organización esto significa que el año pasado y el anterior cuando ganó también pudo recibir ayuda pero no lo decimos tenemos que respetar todo es es lo que necesitamos en el deporte bueno por último también dejó dejó algún algunos recados hacia el copiloto de el del español oriundo madrid o sea lucas cruz y bueno y con esto finalizó para mí si mira desde hace 4 desde hace 3 o 4 dakar lucas siempre comete un error es normal le conozco necesito necesita competir porque no hace ninguna carrera fuera el dakar es uno de los mejores copilotos pero no tiene la oportunidad de competir siempre ganamos el último mundial aquí en Arabia Saudí y sabemos lo que habría aquí no debes quedarte en casa ir al dakar a dakar estamos tratando muy estamos trabajando muy duro hicimos cuatro carreras el año pasado y ganamos todas intentamos trabajar duro y ganar esta prueba ahora con neumáticos y suspensión iguales se marca la diferencia y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y